Se que nada cambiará Si mañana no me ve Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Un hombre normal Octavio Muratores Muchas gracias ¿Cómo estás Octavio? ¿Todo bien? Mirando a Ricardo Porque te da como una responsabilidad ¿Aprobado Ricardo? Hermoso Mejor todavía Muy bien Soledad ¿Cómo lo viste? Y que la tuvo difícil Porque tiene a un intérprete Excelente aquí enfrente Cantó solito con la guitarra Bueno, sé que Para vos es costumbre eso Porque te acompañas también Con tu guitarra Pero no es lo mismo Cuando te acompaña otro Que cuando se acompaña uno mismo Y va usando los tiempos Como quiere Te felicito Octavio Siempre creciendo Siempre dando lo mejor Y lo disfruté mucho Gracias Un beso para vos Un beso te deseo Yo se lo quiero decir En santiagueño Hermoso Chango Hermoso lo que has hecho Hermoso Hermoso chico Hermoso Lo que has hecho Hermoso Máurriki Octavio Estoy y estamos Orgullosísimos de ti Mano O sea Qué bolas de interpretación Tus matices Tu manera de interpretar Te es tan natural Mi hermano Que cuando En el ensayo Que estabas como Medio nervioso Y descolocado Eso No es natural para ti Esto es natural para ti Mi hermano Y creo que todo el mundo Lo vio Fue impecable Sublime Me encantó Mi hermano Gracias Muchas gracias Gracias Tío Monta El tío Monta El tío Monta El tío El tío Ahora todos me dicen el tío El tío Tío Ayer Leo me decía Tío Me voy tío Yo también le quería hacer un saludo a Leo Por esto O sea Traerlo aquí Yo sé que son buenos amigos Sí Y bueno Aprovechar este momento Para saludar a mi gente De Santiago del Estero A mi gente del norte Colonia Dora Icaño Colonia Dora Maña Tuya Loreto Frías Muy bien Y bueno Toda esa gente que me apoya Y que me quiere Que me ama Así que bueno Estoy muy feliz Y muchas gracias Está todo revolucionado Santiago del Estero Santiago querido Como ha crecido Octavio Mucho 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 Aguante Octavio Octavio, gracias El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo de La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas En movistararena.com.ar